¡Vaya, bola, bola! ¡Eh, córner! Hay que tocar rápido, chico, hay que tocar rápido ahí, que es cortito. Espacio pequeño, hay que tocar rápido. ¡Empieza atrás, empiezan atrás! Si no puedo, juego con portero. ¡Vaya, bola, bola y bola! ¡Vaya, bola, bola y bola! ¡Vaya, bola, bola! ¡Vaya, bola, bola! Bien, ahí, que trabajen portero, está bien. Trabajen portero ahí. Buena, buena. Mueve rápido, mueve. Antes de que se coloque en amarillo, muevo rápido. ¡Vaya, bola ahí, bola ahí! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Vaya, bola, bola! ¡Vaya, bola! a mover, mover